Hacemos una suerte de balance de lo que ha sido el año y perspectivas para el próximo, como siempre lo consultamos a Oscar Mitchell, nuestro economista, no solamente de este programa, sino también en general del explorador, Oscar, agente de Bolsa. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, aquí estamos. Bueno, hoy con la novedad de que pegó un salto el dólar. Sí, 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 sí. El dólar es la mercadería más barata hoy. Sí, claro. O sea, por varias razones, digamos, artificios de anticipos de cosecha y demás, se ha logrado mantener el dólar todavía debajo de 400, pero las proyecciones eran a comienzo de año un dólar de 400. Estamos en un dólar turista de 3.61, 3.62, o sea que no estamos tan lejos. Bueno, está convalidando ese dólar y el dólar paralelo obviamente comenzó a levantar. Bueno, se termina el mundial, empezamos con la vida normal, empiezan los problemas reales nuevamente, o sea, los problemas reales estaban, pero ahora se van a visualizar. Hay movimientos de cartera, digamos, para tratar de reorganizar lo posible, organización, digámoslo así, para pagar los menos impuestos posibles a fin de año. Y bueno, y todos estos movimientos se están ocurriendo en estos días. Y además, se suma a esto seguramente el aumento del consumo en los últimos días producto justamente de las compras navideñas. ¿Incide? Claro, es un mes, digamos, de mucha necesidad efectivo, digamos, porque se compran todo ese tipo de regalos y demás. Además, el sondeo que yo he hecho, digamos, dentro de los comerciantes todavía no se está viendo la gran venta, digamos, esperemos que estos días, digamos, antes de Navidad se pueda llegar a completar un poquito la expectativa. Disculpame, Oscar, ¿están apostando a estos cuatro días que quedan antes de Navidad? Sí, lamentablemente sí. El feriado de ayer fue un problemón para el interior. Y entonces, la verdad que daría la sensación de que se toman medidas, digamos, sin ningún tipo de conocimiento de cómo es la cosa, digamos, y el comerciante que está esperando. Esta última semana, digamos, como para decir, a ver si salvo un poco el año, hay que pagar a Guinaldo, hay que empezar a pagar los impuestos, hay que juntar para arrancar enero, que enero se complica. La verdad que, bueno, estamos terminando un año muy difícil, ¿no? Con un 100% de inflación ya puesto. Y con una perspectiva de un 100 o 100 y pico para el año que viene, si no ocurre otra cosa. Hace pocas horas hablaron funcionarios de economía y admitieron que la inflación, que fue del 4,9 en noviembre, va a estar por encima del 5% en diciembre. Y la verdad que el 4,9 me hace acordar a Moreno, ¿no? O sea que, si vamos al supermercado, no fue el 4,9. Y en otras mercaderías tampoco, o sea que creo que están empezando a dibujar un poco porque las cosas se le están siendo de las manos. Y si la inflación va a seguir sobre el nivel de 6, seguramente, digamos, porque no se están haciendo grandes cosas como para que eso no ocurra. ¿Cuáles son los... te pregunto, en todo caso, o reformulo la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo lo ves a Sergio Massa desde que asumió allá por el mes de agosto hasta ahora, en cuanto a las medidas que adoptó? ¿Y crees, es la segunda pregunta, que Massa va a resolver los problemas reales que tiene la economía argentina? Comienzo por el final. No va a resolver los problemas reales de la economía argentina. Este modelo no resuelve los problemas reales de la economía. No resuelve el incorporar personal de trabajo en blanco. No resuelve esta situación. Mientras, se dedicó Massa, digamos, a obtener recursos anticipadamente de la cosecha, de lo que normalmente se iba liquidando y se podría haber liquidado en diciembre y en enero. Lo anticipó. Hizo un gran acuerdo con Estados Unidos solamente para perseguir a evasores, que en un punto está bien y en otro punto, ¿qué pasa para los que cumplimos permanentemente, digamos, si ellos otra vez con un blanqueo para la gente que no cumple con las obligaciones fiscales? Entonces, ha venido haciendo más de lo mismo con un poquito más de credibilidad, porque es Massa, digamos, y tiene algún contacto mejor en Estados Unidos, y, bueno, el Fondo Monetario le dio un poco de aire. Pero yo veo un año 2023 muy difícil electoral, el conflicto que puede haber en los próximos días sobre las organizaciones sociales, que por ahora estaban paradas por el tema del Mundial, la poca seguridad que tenemos en cuanto justamente a la seguridad de la calle. Ayer tenemos que realmente agradecer a Dios, digamos, que no pasó nada grave y te das cuenta de cómo está el país, digamos, que no hay control, nadie puede controlar nada, nadie puede tomar a los vándalos y meterlos en la... rompen el obelisco como que nada, digamos, y acá seguimos dando vueltas. Eso afecta a todo, afecta a nuestra seguridad, pero afecta a la economía, digamos. En un país que no haya control, no vamos a pretender que las empresas inviertan por esta zona. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué significa el salto que dio hoy el dólar y qué puede pasar en los próximos días? ¿Crees que habrá una corrida? ¿O que esto puede derivar en una corrida? Todo el mundo está recibiendo mayor dinero en este momento por varias razones, digamos, porque están cobrando los aguinaldos, por los bonos, por una cantidad de cosas. Lo que sobra, las personas no lo quieren en el bolsillo. O lo gastan en bienes, que eso puede ocurrir en los próximos días para ser un regalo, o lo invierten en dólares, no tienen gran alternativa. Entonces, porque una economía que está pagando semejantes tasas de interés, que está con una cantidad de LELIC que hasta da miedo, van a parar al dólar paralelo. Y además, considerando, digamos, que el dólar hoy por hoy es la mercadería más barata. ¿Cuánto subió en el año el dólar? Comparado con la inflación, estamos al 50%, digamos. Entonces, en algún momento las variables económicas se ajustan por sí solas. ¿Qué verano prevés? ¿Muy caliente? Veo mucha gente viajando a la costa, mucha gente, bueno, a ver, uno dice mucha gente, ¿qué cantidad de gente del país puede llegar a viajar a la costa? ¿3 millones de personas? ¿4 millones de personas? ¿5 millones de personas contra un país que tiene 50 millones de personas? ¿El resto qué hace, digamos? Trata de sobrevivir, de cómo llega, porque en la realidad la clase media está hecha a pedazos. Claro, el nivel de pobreza es muy importante y les alcanza para quizás pasar una buena Navidad y tratar de pasar de año nuevo y después veremos qué pasa. Así que no veo un verano muy alentador ni con mucha alegría como tuvimos este mes porque Argentina salió campeón, digamos. Claro, claro. Sí, digamos, la respuesta después que pasó el Mundial ya la están dando, ¿no? De alguna manera. Pero además imagino que el mercado debe haber visto, más allá de la nimiedad del tema, pero esta interna, por ejemplo, entre dirigentes de la AFA y el presidente de la Nación, y puede hacerme ella en la confianza hacia el presidente, ¿no? Un presidente que ya absolutamente nadie confía, evidentemente. Bueno, el problema lo tenés ahí, digamos, que es un gobierno que no tiene confianza y da la sensación, digamos, que cada quintita que hay ahí adentro trata de a ver a ver de qué manera me prendo de algo como para salvarme. Esa es la sensación que dio ayer, digamos. Algunos de la Cámpora queriendo sacarse una foto con Messi a ver si eso le trae algún botito o alguna... Es de una miseria humana realmente que a mí me asombra, digamos, ¿no? Y por otro lado, digo, ¿hay algún partido político de la historia que yo conozca que ha juntado 5 millones de personas en la calle? Nadie. Nadie. Ahí te das cuenta, digamos, de que la dirigencia política argentina es desde donde lo mirés, digamos, hay una decadencia total que esperemos, digamos, que en el 2023 tengamos alguna renovación y podamos por lo menos soñar algún país mejor para los nietos ya a esta altura del partido, ¿no? El plan Llegar 2023, ¿crees que va a llegar a buen puerto? ¿Esperemos por el bien de todo que sí? Yo le tengo un poco de duda a la gran sequía que hay con respecto a la cosecha futura. Ajá. Tengo muchas dudas a la cantidad de anticipo que se hizo de ingresos de cosecha para poder llegar a diciembre. Entonces, ¿cómo lo vamos a compensar el año que viene? O sea que va, perdón, Oscar, ¿esto significa que va a comenzar, en todo caso, 2023 con un desfase importante? Sí, sin duda. Vos tenés una economía totalmente incorsetada, con problemas para importar, con pymes, digamos, que no pueden tener los elementos para poder trabajar, con pymes que están pidiendo a grito libérenme algo para poder traer porque tengo que cerrar y quedan 100 empleados en la calle. O sea, este mes, digamos, que los canales de televisión estuvieron exclusivamente en Catar, hay cantidad de otras voces, digamos, que no se escucharon, que espero que se empiecen a escuchar ahora, pero hay empresas que están sin insumo para poder trabajar. Y hay falta de medicamento y hay falta de montón de cosas. O sea, esto, ¿cómo lo resolvemos en enero, en febrero, en marzo, digamos, si no tenemos dólares? ¿Qué panorama sombrío que estás planteando, Oscar? Es que esas son las realidades, la realidad económica, la realidad de números, digamos. O sea, Dios quiera que no ocurra nada raro, que podamos llegar con tranquilidad al 2023, que la gente puede elegir con tranquilidad a un nuevo gobierno, porque si no, lo único que se logra es mayor pobreza, mayor quilombo social. Lo que ya hemos visto, nosotros que peinamos algunas canas, ¿no? Sí, sí, claro. Hoy yo estaba recordando las imágenes del cierre ayer de la caravana con esos incidentes en el obelisco que trasladaron automáticamente a lo que fue diciembre de 2001, ¿no? Para esta misma fecha, justamente cuando caía el gobierno de De la Rúa e inaugurábamos un periodo de cinco presidentes en el lapso de diez días. Sí, sí, fue terrible esa época, pero económicamente, inclusive económicamente, estamos peor, digamos, a nivel de números globales, digamos, números macros. Estamos peor. No explota porque están ellos. De la Rúa era un presidente no peronista, digamos, y entonces... Pero los números son peores económicamente hablando. Pero lo que pasó ayer al final, volvemos a ese tema, vos te das cuenta que la sociedad está encrispada, digamos. Sí, sí. Que en el fondo, digamos, hay algo tapado por el mundial, pero donde se le dio oportunidad, hacen lo que hacen, digamos, ¿no? Y como no hay seguridad y como no hay castigo para lo que hacen eso, vale todo, porque te pueden... Porque la verdad que lo que hicieron con el obelisco, eso es penalmente responsable, ¿no? Totalmente. Es una cuestión penal. Sí, sí. Y... Más que banda, no son delincuentes los que hicieron eso, ¿eh? Son delincuentes, pero están infiltrados dentro de la sociedad, digamos. Pero estos son los que incentivan después a todo el fogoneo, que ya lo conocemos, digamos. Así que roguemos de que terminemos en paz el año y que despacito podamos ir transitando el 2023. Más a no es de mi, digamos, de mi gusto, digamos, pero por lo menos ha logrado llegar hasta acá, ¿no? Claro. O sea que podemos dar algún mérito, digamos, que si hubiéramos continuado de otra manera, no sé si llegamos a diciembre. Sí, la verdad que sí. Por lo menos alguna muñeca política han puesto, digamos, en funcionamiento para evitar precisamente tener un diciembre más complicado, más complejo, ¿no? Claro, y han usado los contactos que tenían en Estados Unidos y demás, digamos. Hay varias cositas, digamos. Totalmente. Pero bueno, gracias a Dios que no está ocurriendo nada grave. Totalmente. Oscar, bueno, esperemos, estamos ya transitando la última semana de este programa por este año, seguramente vamos a retornar el próximo. Y ojalá que cuando volvamos a charlar, bueno, no va a ser dentro de mucho, por lo tanto la economía no va a cambiar mucho de acá a febrero, que es lo que estimamos vamos a volver al aire. Pero esperemos que con un panorama, por lo menos que muestre alguna lucecita allá en el fondo, ¿no? Ojalá sea así, Oscar. Te agradezco mucho. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. El tema es quizás mucho más profundo que económico, hay un tema cultural muy importante, digamos. Bueno, se ha perdido realmente en el país la cultura del trabajo, es ganar 10.000 y gastar 10.000 y ganar 100.000 y gastar 100.000, digamos. O sea, no hay una cultura del ahorro, es una cuestión... Hay un tema muy profundo para analizarlo, ¿no? Pero es que es muy difícil ahorrar cuando tus ingresos prácticamente están ahí al borde de la línea de pobreza. Sí, y además el tema inflacionario, que si lo que no compras hoy, mañana no lo podés comprar. Totalmente. Es la realidad, es la realidad. Oscar, muchas gracias, felices fiestas.